El jazz es una música que da una libertad Muy grande Fue lo que más me costó Para empezar a tocar jazz fue precisamente eso Esa libertad Yo venía de estudiar música clásica donde todo está escrito Sabes cómo empieza y cómo se acaba Y lo que pasa por el medio Y esa onda de tocar una música Que no sabía bien cómo me iba a acabar Ni qué iba a hacer en el medio Me daba mucho temor al principio Y es precisamente lo que me cautiva hoy más De eso, que todo el tiempo tenemos el riesgo De hacerlo mal O hacerlo bien O hacerlo genial En dependencia del momento En dependencia del público En dependencia del lugar En dependencia de tu inspiración De la inspiración que te proyectan Los otros músicos que están tocando contigo Y eso lo hace mágico Porque siempre es distinto Porque siempre los músicos vienen con una experiencia nueva Yo vengo con una vivencia también nueva De cada día Y siempre tratamos de que eso quede De que lo que pasa en el momento Sea siempre espontáneo y original Y eso es súper excitante Yo creo que era inevitable el encuentro con la música En mi casa yo desde la barriga De mi mamá He estado escuchando música Crecí viendo los ensayos de mi papá De mi tío De mi mamá dando clases de piano Fueron mis padres Quienes me llevaron A un conservatorio de música Por primera vez Y a partir de ahí fue poco a poco Que me fui realmente enamorando del piano De la música Cuando fui descubriendo lo que podía hacer Con ese instrumento Lo que podía comunicar Y bueno hasta hoy Que yo creo que es un arma Un elemento Una forma de expresión Muy potente para mí Yo no consigo un día sin el piano Aunque no lo toque Pero está todo el tiempo Es como parte de mi persona Si estoy en la calle Estoy escuchando Si estoy en el carro Estoy escuchando algo Que tiene que ver con el piano Casi siempre Si estoy viajando También estoy escuchando música Si llevo a un festival de allá Después de tocar Voy a ver Quien otra gente está tocando Me levanto Y pongo música para desayunar Todo el tiempo El piano está En un constante En mi vida Me gustaría aquí a cinco años Estar cinco años adelantado De lo que estoy hoy Y saber cinco veces más Y conocer muchas otras cosas Que todavía hoy no conozco Me gusta pensar que siempre Nos podemos superar Y hacer mejor las cosas Entonces eso es lo que quisiera Realmente Superar No se muevan de allí Que Cuba en Cuba Tiene mucho más Porque en nuestro próximo segmento Estaremos conversando Bien de cerca Con algunos de los jóvenes talentos Del jazz en Cuba Conozcamos entonces A Zule Yacen Manzano Harold López Nusa Y Aldo López Gavilán Gracias por ver el video